Jorge Rojas En la luz de la luna y en los rayos del sol Yo tuve la fortuna de hallar esta canción De la naturaleza y de la humanidad Los pensamientos míos aprenden a cantar No canto como el río ni como el ruiseñor Pero sí canto, canto a todo corazón El cielo estaba oscuro y misterioso el mar Hasta que las estrellas salieron a brillar Igual estaba mi alma por culpa de mi amor Hasta que la esperanza la pena se llevó Poquitas veces puedo querer con devoción Pero si quiero, quiero todo corazón En un rincón de tierra mi cuerpo dormirá Por un tiempo su sueño de sombra sideral En un círculo eterno tal vez vuelva hasta aquí A beber de sus aguas otro trago feliz Ningún lugar me tienen en los caminos hoy La vida va conmigo Sí, 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 sí Sin niña, ni daba por tal, que aunque el canto era triste, irradiaba su paz En la voz de este mundo, alegría y dolor, que los pueblos la cantan a todo corazón Cuando mire este mundo, la vida me pidió que jure con vivirla en todo corazón ¡Gracias! Mi cantar sale del alma al entonar una canción, es un mar de sentimientos que revelan lo que son Es viajar al universo donde habita la emoción, y sentir en cada nota como late el corazón Mi cantar sabe de amor, es de tristeza y soledad Siempre suele dar alivio si se tiene algún pesar No puede hacer de alegría que al final se han de borrar Es así como las penas, poco a poco se nos van Si uno se pone a cantar Voy cantando lo que siento Lo que siento, lo que siento, lo que soy Al amor y a la esperanza A la vida y al dolor Cada verso en mi garganta, es ahora mi cantar Al soltar mi voz al viento Voy diciendo mi verdad Y eso es Adiós Lejos de lo que más quiero, solo pienso en regresar Y hasta que llegue el momento me consuelo con cantar Como un cielo de recuerdos de mi gente En mi lugar, es mi nudo de estar cerca, de volverlos a encontrar El cantar El cantar es la manera de expresar mi voluntad Melodías y palabras que las dejo en libertad Por aquellos que quedaron esperando por justicia Por las madres y al viento Por las madres y la lucha Por la vida y la verdad Yo levanto mi cantar Voy cantando lo que siento Lo que pienso, lo que soy Al amor y a la esperanza A la esperanza A la vida y al dolor Cada verso en mi garganta, es ahora mi cantar Al soltar mi voz al viento Voy diciendo mi verdad Voy cantando lo que siento Lo que pienso, lo que pienso Lo que pienso, lo que pienso Al amor y a la esperanza A la vida y al dolor Al soltar mi voz al viento Voy diciendo lo que soy Soy Cien pedo Cien pedo Cien pedo Cien pedo Cien pedo LLeo 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 Gracias por ver el video. Yo sé que vas a ser tu propio camino, pero estarás en mí, te llevo conmigo. El día que te vaya no tengas culpa, recuerda que te quiero sin ataduras. No sé si yo no podrá hacer que te olvides, me temo que contigo es imposible. No importa dónde estés, yo voy a quererte, porque mi corazón feliz para siempre. En cada despertar, en cada silencio, allí me encontrarás, huidando tus sueños. Por lejos de mañana lleves tu vuelo, sabrás que compartimos el mismo cielo. Si miras hacia atrás, verás que tus huellas comienzan donde estoy, soñando que vuelvas. No importa dónde estés, yo voy a quererte, porque mi corazón feliz para siempre. No importa dónde estés, yo voy a quererte, porque mi corazón feliz para siempre. No importa dónde estés, yo voy a quererte, porque mi corazón feliz para siempre. Tu caja sonadora, hecha de sentimientos, goza mi felicidad y alivia mis tormentos El día que me vaya, para volrerme tierra, voy a dejar de mi voz, guitarra compañera Pensando si me toca, cantar la noche entera, cerca del amanecer, voy a temblar tus cuentas Me juego en las mordonas, en la almaguita arena, que va llorando de amor en cada chacadera Llévame monte adentro, donde nació mi canto, así podrás comprender Porque te quiero tanto, el día que me vaya, para volrerme tierra, voy a dejar de mi voz, guitarra compañera Una joya para mí es el sabor de tus besos Estoy convencido que tus ojos brillan de ver, y no puedo convencerme, porque me dijiste ayer Yo quiero sin ofender decirte que andas subida, el corazón te palpita, tan solo de suponer No entiendo tu corazón, tu corazón se me escapa, y tu boquita me mata, cuando me dices que no No soy pretencioso amor, pero porque me lastim Adentro llevo una espina, que me dobla el corazón Y la llave la ilusión, la llave la ilusión, la llave la ilusión, la gloria A veces me da pensar que vos te haces la rogada Y luego no tiene entrada, que haces la de no escuchar Que ya no es el amor final, la llapa no es nada Para poder aflojar y contener que no miento De mis labios juramentos, quizás tengas que escuchar No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Y aparte del corazón te pido la llama No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa ¡Buenas noches Lules! Que lindo estar aquí con ustedes compartiendo esta noche Antes que nada quiero agradecer por supuesto La invitación, la oportunidad Que nos dan de estar compartiendo nuestras canciones con ustedes Porque bien saben que ahí en nuestras canciones está Lo que sentimos, lo que pensamos Lo que nos gusta, lo que nos duele, lo que nos hace felices Lo que nos levanta de la silla para ponernos a bailar Cada una de las emociones que vivimos en la música Están acá, en nuestras canciones Y hemos venido a compartirla de todo corazón con ustedes Así que por eso, mi agradecimiento A todos los que hicieron posible que esta noche En estas patronales tan lindas podamos estar con ustedes Así que muchas gracias Muchas gracias Bueno Están con ganas de conversar Sí Y me gusta cuando están así Con ganas Un poco lo que va a suceder de acá en adelante Es esto que ustedes están proponiendo desde ya Que participen Que lo pasen lindo Sí Que no se guarden nada La idea para que esta comunicación llegue a su plenitud Es que ustedes se entreguen A las emociones que provocan las canciones ¿Ok? Entonces ahí lo vamos a pasar lindo Cuando nosotros a través de una interpretación Sentimos que tocamos su corazón Obviamente esto se pone hermoso Así que a partir de ahora Si tienen ganas de cantar Escuchen Canten Pero no como recién Como la yapa Te pido la yapa No le van a dar la yapa Si lo piden así Entonces si tienen ganas de cantar ¡Canten! Si tienen ganas de bailar ¡Bailen! Y si tienen ganas de gritar ¡Bailen! Bien 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 Nos estamos poniendo de acuerdo Ahora sí A partir de ahora Quiero que ustedes sean Protagonistas De este momento Así que Hola papá Qué bonito Qué bonito que esté la familia Me encanta Me encanta Una noche hermosa Y paró la lluvia Nos dio Nos dio un respiro Este ¿Qué? Eh, me desconcentro No sé qué va a decir ¡Ah! Ah, ya Tienen esa capacidad hermosa De De concentrarme Bueno Lo que les quería decir Es que Empecemos ahora A que este momento Sea pleno de ustedes Quiero que me den Ese regalo hermoso De poder escucharlos cantar Y que ustedes Eh, le den el clima completo A este momento Que vamos a vivir ahora Así que Por eso Quienes van a iluminar Este momento Son ustedes Así que saquen Sus dispositivos Por favor Le vamos a pedir A nuestro iluminador Que Exacto Que apague las luces Y ustedes Enciendan Todos sus dispositivos Y que este momento En estas patronales De Lule Este lugar Parezca Un cielo Lleno de estrellas Y ustedes me ayuden A cantar esta canción No saber de ti No saber de ti Padre me habla de ti si me paro de estrellos Y no me necesito olvidarte a qué pasen los años Y no me necesito olvidarte a qué pasen los años Y no me necesito olvidarte a qué pasen los años Y no me necesito olvidarte a qué pasen los años Y no me necesito olvidarte a qué pasen los años He seguido tu hijo después de mi amor Me dejé de estar aquí en tu cuerpo Me dejé de sentir la libertad Me dejé de estar aquí en tu cuerpo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fue como intentar detenerme Un puñal de vida para un poca Tan grande fue esta pasión que ocupó mi sentido Que solo escucho tu voz y te siento conmigo Que mis ojos son solo para ti Tu sabor y tu perfume quedaron en mí Desde que me estás aquí ya no puedo encontrar Dejado el sentido de la libertad 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 ¡Gracias! Muchas gracias Muchas gracias Música 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 Sin memoria, sin memoria se pegó tu amor, tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Apuesta todo a la vida Contar que el sol siempre sale Nada de tristezas malosas Que la vida es buena Ya verás Nada de tristezas malosas Que la vida es buena Ya verás Escuches a los que dicen Que el mundo se arregle solo No dejes todo el destino Que ayudar con el hombro Si ya no ves la salida Si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida Contar que el sol siempre sale Nada de tristezas malosas Que la vida es buena Ya verás Nada de tristezas malosas Que la vida es buena Ya verás No bajes nunca los brazos Y luches con dignidad Que lo que cuesta trabajo Que la vida es buena Nada de tristezas a gozar Señor Que la vida es buena Y luches con dignidad Que la vida es buena Y luches con dignidad Que la vida es buena Y con el son de mi perdón Voy a alegrar tu corazón Apuesta siempre a la vida Vas a encontrar la insanidad Te he perdonado A la alegría Y me está todo Voy a alegrar tu corazón No te preocupes Sigue remando 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 Nunca imaginaste Ni creíste Que algo de esto pasaría Que un amor prohibido De repente A tu vida llegaría Que no es posible Tanta pasión Que sin darte cuenta Involucrarte el corazón En las caricias En aquellas noches de placer Donde cumplí tus fantasías Y me preguntas ¿Qué siento? Yo Yo te siento Porque sé que estando lejos De mis besos Porque sabes que si vuelves Puedo amarte Y por eso soy tu amante Todavía Y te siento solo en mí Cuando bajas la mirada Si se cruza Porque temes que tus ojos Te deladen Y revelen el secreto De tu vida Yo te siento Yo te siento solo mía Porque sé que estando lejos De mis besos De mis besos No te olvidas Porque sabes que si vuelves Puedo amarte Sin medidas Sin medidas Y por eso soy tu amante Todavía Todavía Y te siento solo mía Y te siento solo mía 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 Mía, 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 solo mía Yo te siento sin Porque sé que estando lejos de mis besos Porque sabes que si vuelves puedo amarte Y por eso solo amarte con la vida Y te siento sin Cuando bajas la mirada si se cruza Porque temes que tus ojos te deladen Si te quita Se ven en el centro de tu vida Yo te siento solo mía 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 Solo mía Mía Mía, mía, mía Solo mía 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 ¡Gracias! Después de un largo tiempo Que la verdad no fue tu intención Causarme sufrimiento Que no debiste dejarme así Que no me lo merezco Me pides otra oportunidad Si es que aún te quiero Debes saber que al decirme adiós Y abandonar el nido Sé que no podría sin ti Llenar aquel vacío Pero por suerte me equivoqué Que al tiempo que te fuiste Hay alguien más y ocupó el lugar El que dejaste libre Y llegó a mi vida un amor distinto Se quedó a mi lado cuando estaba herido Ahuyentó las penas con sus alegrías Hizo cuanto pudo para estar conmigo Decente noche y día Me dio su amor a cambio de nada Le puso fuego ardiente en mi cama Me dejaron con tendencia Tu vida, cuerpo y alma Abrí la puerta y le di mi ser No me he guardado nada Ya me doy cuenta lo que pasó Percibo tu fracaso Y vuelves a buscar el calor El que te di en mis brazos Lo que pretendes no puede ser Es demasiado tarde Hay alguien más en mi corazón Desde que te marchaste Y llegó a mi vida un amor distinto Se quedó a mi lado cuando estaba herido Ahuyentó las penas con sus alegrías Hizo cuanto pudo para estar conmigo Decente noche y día Me dio su amor a cambio de nada Le puso fuego ardiente en mi cama Me regaló con ternura Su vida, cuerpo y alma Abrí la puerta y le di mi ser No me he guardado nada Así que me da la puerta y ya Olvida lo pasado Porque en mi vida ya no hay lugar Para quien ha causado herida Y por favor evita derramar más llanto Toda noche creo que conozco tanto Tú eres como el viento Te cambia de lado Y te importa poco Si ves que estás haciendo daño Me encontré más bien lejos de aquí Y olvida que te he amado Muchas gracias Lules Ha sido un enorme placer estar con ustedes Será hasta la próxima si Dios quiere Muchas gracias por esta noche Que Dios los bendiga Andando escribo mi destino Y marca mi rumbo el corazón Me animo y echo a volar mis sueños Y en ellos mantengo la ilusión Prefiero mi lleno, mi equipaje Mi espacio me gusta caminar Pensando en disfrutar el viaje No me apuro por llegar Yo sigo mi camino Y todo puede ser La vida no me deja de sorprender Te da también mi guía A veces te hacen mal Te llena de alegría y felicidad Bailo al sol de la vida Y siguiendo el román Y la vida me lleva de aquí para allá Como nunca se sabe Las vueltas que da Yo me condena vida Y no me he perdido Y se puede pasar Señor al sol de la vida La gloria es para los valientes El cielo para quien sabe amar En cambio En cambio La muerte y los pesares No llegan A todos por igual Si es mucho O es poco lo que tengo ¿Qué importa Si no hace lo que soy? El mundo me iré con lo vivido Y cantando una canción Yo sigo mi camino Y todo puede ser La vida no me deja de sorprender Te da también mi guía A veces te hacen mal Te llena de alegría y felicidad Bailo al sol de la vida Y siguiendo el compás Y la vida me lleva de aquí para allá Como nunca se sabe Las vueltas que da Yo me condena vida Y no se puede pasar Bailo al sol de la vida Y siguiendo el compás Y la vida me lleva de aquí para allá Como nunca se sabe Las vueltas que da Lo mejor de la vida Y no se puede pasar No se puede pasar ¡Suscríbete al canal! 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 Por el que voy a perderte, por el que voy a perderte Si es el final, debes saber que yo he perdido más de una vez Que no podrás verme caer, aunque yo piense con tu deseo Que no hay amor sin padecer, que no hay querer sin condición Que ya te vas, que no has de volver, tiene otra pena en mi corazón Que no hay amor sin padecer, que no hay querer sin condición Que ya te vas, que no has de volver, tiene otra pena en mi corazón Soy bailando luna Que no hay amor, amor sin padecer, que no hay querer sin condición Que no hay amor sin padecer, que no hay querer sin condición Que no hay amor sin padecer, que no hay querer sin condición Que no hayan carnaval, quédate otro día más No te apures por sacar de mi corazón la felicidad No me vas a abandonar, en mi jara por bailar Que en las flores bailarán, me darás amor Solo un carnaval ¡Eso! Carnaval, yo sé bien que volverás Mas quisiera despertar Y encontrarte aquí por un día más Dejarás por una marca en soledad Y en el cerro si te vas faltará un color Se despintará Cuando voy por la quebrada En harina, unicorn, albaca Matando con el tiempo de una vaca No te vayas carnaval Quédate otro día más No te apures por sacar De mi corazón La felicidad No me vas a abandonar Enquilar a por bailar Que una floreta y vara Me darás amor Solo en carnaval No te vayas carnaval Quédate otro día más No te apures por sacar De mi corazón La felicidad No me vas a abandonar Enquilar a por bailar Que una florema y vara Me dará su amor Solo en carnaval Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Lunes Hasta siempre Que una florema y vara Me dará su amor Solo en carnaval Te vayas carnaval No te apures por sacar ¡Fuerte el aplauso para Jorge Rojas Lule!